El Quente habla como presidente de la Federación de Veras ha venido dando seguimiento desde un inicio. El pedido de nuestras comunidades era que este proyecto se inserte en el presupuesto participativo 2013 para ejecutar el 2014, lo que es saneamiento físico-legal de predios rústicos de nuestras comunidades, son de seis comunidades. Sin embargo, no se hizo el trabajo, nunca han llegado a los pueblos, y yo reiteradamente he venido solicitando el informe, el proyecto, cómo va y nunca me lo han querido entregar. Yo puedo decir así, bajo un compromiso que hemos tenido con el alcalde y las comunidades, recién nos hizo llegar la semana pasada toda la documentación, el expediente técnico, y el informe económico de los gastos de este proyecto, en el cual nos percatamos que el proyecto ha sido ejecutado, pero nunca se ha llegado a las comunidades. Eso es, amigo, la preocupación que yo hoy día estoy yo como presidente de la FEDECOC, que tengo que tomar cartas en el asunto, y me obliga a hacer una denuncia judicial al respecto. Consistía en hacer linderamientos, arreglar sus temas jurídicos en los registros públicos, actualizar la directiva de las comunidades, todo eso consistía, en llegar al campo, hacer linderamientos, arreglar los planos, en eso consiste el proyecto. Bueno, ¿y se iba a ejecutar en cuánto tiempo? Era para un año. Un año. Así es. ¿Como presupuesto cuánto se había designado? El proyecto estaba designado a 233 mil soles, amigo. Más de un cuarto de millón, o casi un cuarto de millón. Casi, casi un cuarto. Pero la gran sorpresa es que para el gobierno nacional, esta obra ya aparentemente habría sido ya liquidada, ejecutada. O sea, han sido obras fantasmas. Se supone, amigo, porque en sí en otras comunidades nunca han llegado, y se ve ahí las facturas que han pagado por el trabajo de profesionales, ¿no? Que han pagado por servicios, no sé, que han comprado computadoras, ¿no? Que estaba contemplado en el proyecto todo eso, pero en sí nunca se ha llegado a hacer en las comunidades. Eso es lo que nosotros, de verdad, podemos decir, ¿no? Pero aquí hay algo sospechoso, medio malicioso. Pero ¿por qué el actual alcalde no le hacía entrega de este informe? ¿Qué es lo que había? ¿Por qué un año ha tenido que demorar para que le entregue Ríder Padilla sin dar esta solicitud, este informe de estos proyectos? No, justamente, amigo, eso es lo que a mí también me llama mucho la atención, ¿no? ¿Cómo es posible él que como alcalde actual que ha recibido, podría haber hecho sus observaciones, ¿no? Y no haber esperado todo un año de su gestión para que recién nos entregue el documento y nos diga que él no tiene responsabilidad porque él no recibió nada del proyecto. Eso es lo que él manifestó. Yo creo que la responsabilidad de él como alcalde, entrante no tenía que haber recibido si es que no ha visto el proyecto ejecutado, ¿no? Porque nosotros estábamos permanentemente desde enero del año pasado hablando de este tema con el alcalde, ¿no? Pidiéndole cuenta de este proyecto y nunca, no se ha querido dar, pero recién, hace dos semanas atrás recién nos entrega el documento. ¿Y su persona le ha hecho este reclamo personalmente al alcalde? Mi persona era mío. ¿Cuál ha sido la reacción de River Padilla? Justamente, pues, no quería entregar, ¿no? Recién en septiembre del año pasado, bajo el compromiso firmado, a donde que los fuerzas dicen, señor alcalde, usted debe comprometerse en entregar toda la información, ¿no? Que sin embargo, desde septiembre del año pasado, recién en este mes de febrero, el mes pasado, nos entrega toda la documentación. La pregunta que también se hace de la organización indígena, pues, de coca, es, ¿qué cosas más se está escondiendo el actual alcalde? De verdad, todo esto nos hace suponer a muchas cosas, este, amigo, ¿no? De verdad, nos hace pensar que si uno que conocemos, estamos siguiendo cerca, nos esconden, pero es otra cosa que no se conoce uno, amigo. ¿Va a ser incluida la gestión actual en la denuncia o simplemente van a actuar por la gestión pasada? No, va a ser incluida, amigo. Yo, justamente, voy a tomar cárcel en el asunto ya esta semana, estoy viendo ese tema, y formalizar una denuncia judicial. ¿Dónde van a denunciar? ¿Aquí en el juzgado de Yurimao o van a San Martín, directamente? No, parece que vamos a irles a San Martín, directamente.